Europa no negociará un nuevo rescate a Grecia hasta que se conozca el resultado del referéndum convocado para el 5 de julio. Así lo han decidido los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro tras analizar las cartas enviadas por el primer ministro griego Alexis Tsipras a sus socios europeos. La decisión se basa, entre otras cosas, en el rechazo de propuestas previas por parte del Ejecutivo griego, así como el Consejo del Gobierno de Tsipras de votar no en el referéndum del próximo domingo. Mientras, en Atenas la estampa ha sido la de los jubilados que acudieron masivamente a los bancos para cobrar parte de su pensión, un máximo de 120 euros. Instituciones abiertas especialmente para este fin tras la puesta en marcha del corralito. Una decisión del Eurogrupo es necesaria para dar el primer paso hacia un tercer programa de rescate, mientras la realidad económica eleva la presión sobre el país con el paso de los días. Desde el lunes, Grecia ha visto expirar su segundo rescate sin un acuerdo y ha entrado en retraso de pagos con el Fondo Monetario Internacional.